Música Vanguard School Curso de Geometría Los triángulos según sus lados En este video tutorial examinaremos los triángulos y le asignaremos los nombres de acuerdo a sus lados Por ejemplo, si los tres lados son iguales, lo conocemos como equilátero Si tiene dos lados iguales y uno diferente, lo conocemos como isósceles Y si tenemos los tres lados diferentes, los conoceremos como escaleno Cabe mencionar que si es un triángulo equilátero, sus tres ángulos internos son iguales Si es triángulo isósceles, los ángulos de la base son iguales y solo tiene un ángulo diferente Y si es escaleno, no solamente tiene lados diferentes, sino también ángulos internos diferentes Los triángulos según sus lados Un triángulo lo denominaremos equilátero si tiene los tres lados iguales Pero al mismo tiempo, en un triángulo equilátero, los ángulos internos tienen la misma proporción o equivalencia Por lo tanto, los ángulos internos de un triángulo equilátero, cada uno de ellos, mide 60 grados ¿Qué sucede con un triángulo isósceles? Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente Como puedes observar en la figura, los ángulos A y C, que están representados por alfa y beta, son los ángulos de la base del triángulo Estos ángulos van a tener el mismo valor Es una característica muy importante cuando tenemos que resolver algunos ejercicios donde implica el triángulo isósceles Triángulo escaleno El triángulo escaleno es aquel triángulo donde todos sus lados son diferentes AB es diferente a BC y BC es diferente a AC Y por consiguiente, los ángulos internos también son diferentes El ángulo A, ángulo B y ángulo C son diferentes, que están representados por alfa, beta y teta Estos son los conceptos previos que debemos de conocer para poder resolver el tema del día de hoy El primer triángulo es equilátero ¿Por qué razón será un triángulo equilátero? Porque tiene sus tres lados iguales ¿Qué sucede con este segundo triángulo? Este segundo triángulo tiene dos lados iguales y uno diferente Así es, a esto lo llamaremos isósceles ¿Qué pasa con el tercer triángulo? El tercer triángulo tiene tres lados diferentes Por lo tanto lo llamaremos escaleno Veamos algunos ejercicios de aplicación Que van a permitir fortalecer este tema Asignemos algunas preguntas de concepto Primer ejemplo Completa de manera adecuada lo que a continuación se menciona El triángulo espacio El triángulo espacio tiene los tres lados diferentes ¿Qué tipo de triángulo tiene los tres lados diferentes? Si observamos las figuras de la izquierda Nos daremos cuenta que el triángulo que tiene los tres lados diferentes se denomina escaleno Entonces el triángulo escaleno tiene los tres lados diferentes El triángulo isósceles tiene iguales Isósceles ¿Qué puedo observar en el isósceles? Así es, lados iguales ¿Entiende? Tiene dos lados iguales El triángulo equilátero tiene los tres lados iguales Pero alguien me podrá decir Pero también me has dicho que tiene los tres ángulos internos iguales Así es Pero el tema de hoy es triángulos según sus lados Pero podríamos asignar ese concepto adicional que me están indicando Siguiente ejercicio De acuerdo a la característica de sus lados Coloque el nombre correspondiente de los triángulos Ok, hacemos memoria nuevamente El primer triángulo tiene los lados 6, 8 y 10 Por lo tanto, los tres lados son diferentes ¿De qué triángulo me están hablando? De un triángulo escaleno ¿Y qué sucede si el triángulo tiene los tres lados iguales? Así es Nos están hablando de un triángulo equilátero Número 3 En el triángulo ABC AB es igual a BC Nos piden hallar el valor de X Bien ¿Qué decimos acerca de esta figura? Si nos han dicho que AB es igual a BC Entonces esta figura significa que es un triángulo Así es Isósceles ¿Y qué propiedad acompaña este triángulo isósceles? Muy bien Esto significa que los lados AB y BC Tienen que ser iguales Porque en un triángulo isósceles Tienen dos lados iguales E inclusive En el enunciado de este ejercicio Me dicen que AB es igual a BC Entonces procedemos a igualar Ambos lados Que está representado por 3X-12 Y el otro lado es X-2 Hasta este punto Hemos transferido El concepto textual de la pregunta En una representación simbólica A partir de aquí Tenemos que aplicar nuestra álgebra básica Despejamos las variables para un lado Y las constantes hacia el otro Manteniendo los cambios de signos Reducimos los términos semejantes Y por lo tanto Obtenemos un valor para X Para poder dar solución a este ejercicio Teníamos que tener el concepto De lo que era un triángulo isósceles El siguiente ejercicio Nos pide Calcular el perímetro del triángulo ABC Si es equilátero ¿Qué sabemos acerca del triángulo equilátero? Un triángulo equilátero Es aquel tipo de triángulo Que tiene sus tres lados iguales Esto significa Que si AC vale 5 Entonces AB también vale 5 Y BC También toma el valor de 5 Puesto que solo en un triángulo equilátero Los tres lados son iguales Ahora ¿Qué significa el perímetro? El perímetro Es la suma de los lados O el contorno de la figura Si es un cuadrado Suma los lados Y eso es el perímetro Si es un pentágono Suma los lados Y eso es el perímetro No te olvides El perímetro es el contorno de la figura Por lo tanto La respuesta a este ejercicio Tendría que ser 15 Entonces Para este tema Debemos de conocer ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Y qué es un triángulo escaleno? ¿Y qué propiedades Acompañan a estos triángulos? Que están siendo definidos De acuerdo a sus lados Adicionalmente Debemos de tener Conocimiento de Perímetros Y en los siguientes ejercicios Vamos a observar El teorema de Pitágoras Ejercicio número 5 El triángulo mostrado Es escaleno Indique Si es verdadero B O falso F Lo que a continuación Se menciona Para comenzar Un triángulo escaleno Es aquel que tiene Sus tres lados Diferentes Y sus ángulos internos Diferentes Ese es nuestro punto Principal de partida Entonces La primera proposición Me dice Alfa es igual a beta Y beta Es igual a teta ¿Qué me está indicando ahí? Que los tres ángulos Son iguales Y eso no puede suceder En un triángulo escaleno Por lo tanto La primera proposición Es falsa Luego me dice Que alfa Es diferente de beta Y beta Es diferente de teta Esto me está explicando Que los tres ángulos Internos son diferentes Esto si puede suceder En un triángulo escaleno Verdadero Luego nos dice Que el lado A Es igual al lado B Y es igual al lado C Bueno Un triángulo escaleno No tiene tres lados iguales Quien lo tiene Es un equilátero Por lo tanto Esta afirmación Tendría que ser falsa Y en la última Nos dice Que el lado A Es diferente al lado B Y diferente al lado C Ok Es todo lo contrario De la proposición anterior Por lo tanto Sería un verdadero Claro En un triángulo escaleno Los tres lados son diferentes Como puedes observar Necesitamos los conceptos básicos Para poder observar Estos ejercicios Y poder dar La respuesta adecuada Eso significa Que no puede tomar El valor 4 Solo puede tomar El valor 3 O el valor 5 Pero de esos dos valores A mi Están solicitando El máximo valor entero Por lo tanto Mi respuesta sería 5 Entonces observa No solo estamos desarrollando El ejercicio De manera aplicativa Sino que también Estamos razonando Para poder dar La respuesta adecuada Así es Continuemos con el siguiente ejercicio Dice Del problema anterior Indique el valor entero Que toma X Para que el triángulo Sea isósceles Ah Ya pues ¿Qué valor entero Puede tomar? Para que sea isósceles X tiene que ser 4 Y esa respuesta La teníamos Del caso anterior Veamos el ejercicio 12 De la figura Hay el valor de X Pero no nos han dicho Qué tipo de triángulo es Pero debido a las marcas Que tiene el triángulo Podemos llegar a la conclusión Que es un triángulo Equilátero Entonces si es un triángulo Equilátero Significa que los lados Son iguales Eso me permite Igualar Los lados Y de esta forma Podré encontrar El valor de X Ok ¿Qué estamos aplicando? Todos nuestros conceptos básicos Para poder trabajar Este tipo de ejercicio Si en este caso Nos solicitaran a nosotros El perímetro del triángulo Entonces X igual a 12 Lo reemplazo En uno de los lados Es más simple En el lado más pequeño Que es X más 4 Más pequeño en expresión Digamos así Entonces voy a tener Que el lado vale 16 Y si me piden el perímetro Sería 16 por 3 48 Como puedes observar Debemos de conocer Todos nuestros conceptos Por ejemplo acá dice Relaciona de manera adecuada Los datos de ambas columnas Ok El primer triángulo Por tener esas marcas diferentes Entonces será un triángulo Escaleno El segundo triángulo Por tener marcas iguales Será un triángulo Equilátero El tercer triángulo Tiene dos marcas iguales Y el tercer lado No tiene marcas Entonces será un triángulo Isósceles Bueno La última figura Automáticamente Por la marca que tiene Será un triángulo Rectángulo El estudiante De este grado Debe de conocer Automáticamente A través de las figuras De que triángulo Nos están hablando Este ejercicio Vamos a tener que utilizar Todos nuestros conceptos Por ejemplo De acuerdo a la figura Encuentre el valor de X Bien Tengo creo ahí Dos triángulos isósceles Ok Vamos a ver Me voy a apoyar En ese 160 grados Si ese ángulo Vale 160 grados Eso significa Que este ángulo De adentro vale 20 Para que se cumpla Los 180 Entonces Eso nos va a ayudar Que en ese triángulo Voy a tener un triángulo isósceles Por lo tanto Este ángulo También Por ser triángulo isósceles Vale 20 Y según Un concepto manejado En triángulo Me dice Que la suma De dos ángulos internos Es un externo Lo cual indica Que esto vale 40 Y en este último triángulo Que también es isósceles Este ángulo También vale 40 Y por propiedad fundamental Si en ese triángulo Ya tengo 80 grados Para llegar a 180 grados X tiene que Tomar el valor De 100 grados Como puedes observar No hemos necesitado Efectuar grandes cálculos Solo estamos utilizando Nuestros conceptos fundamentales Sigamos Ejercicio 15 De este grupo Nos dice De la figura Calcule el valor de X Creo que guarda Mucha relación Con el ejercicio anterior Y decimos lo siguiente Si esto vale X Y el de abajo Vale 20 Entonces este ángulo También vale X Estamos de acuerdo Porque estamos hablando De un triángulo isósceles Ah ya Entonces en ese triangulito Donde tengo 20 grados Por un lado Y XX en el otro Podría decirte que 2X es igual a 160 Para que con el 20 grados Se convierte en 180 Y por lo tanto X toma el valor de 80 Listo Entonces esto es lo que Se debe de cumplir Y como puedes observar Nuevamente Estamos utilizando Nuestros conceptos fundamentales Para darle solución A una situación Que se presenta como esta Observemos Tenemos aquí Un grupo de ejercicios Lo cual me va a permitir Reforzar lo aprendido Donde tenemos que aplicar Muchos detalles anteriores Tenemos triángulos isósceles Tenemos triángulos rectángulos Tenemos existencias triangulares Tenemos relación Entre ángulos y lados Y por último Tendremos algunos cálculos Para aplicar Nuestros conceptos generales Bien Eso sería todo En este tema Nos vemos hasta el siguiente Videotutorial Gracias por ver el video